Las medidas aprobadas por el gobierno para aliviar el peso de las hipotecas ante la subida del Euribor han sido recibidas con gran alegría por parte de los expertos inmobiliarios. Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, ha calificado las medidas como un alivio para el sector inmobiliario y confía en que tengan un impacto positivo en la economía y anima a todos los bancos a aceptarlas. Se hablaba de que era una carencia de un par de años y que luego se iba a incrementar en las siguientes cuotas. Claro, eso no soluciona nada porque dentro de los años gente dice que vas a estar mejor o que el interés no va a subir mucho más. Sin embargo, durante cinco años parando ese tipo de pagos, deduciendo la hipoteca, o sea, el precio, y luego alargando al final, pues no es sangrante. Martínez también ha pedido que estos gravámenes temporales no se traduzcan en menos hipotecas y más trabas por parte de la banca. Por su parte, desde el Movimiento por una Vivienda Digna piden que se apruebe la Ley Estatal de Vivienda y reclaman que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional y control en los alquileres. Exigimos las cuatro reivindicaciones que nos parecen fundamentales y que la propuesta del Gobierno no la recoge, que son las siguientes. Primero, que no haya ningún desahucio de familias sin alternativa habitacional. Segundo, obligar a los grandes tenedores de vivienda a hacer alquiler social para la gente en lugar de tirarlo. Tercero, que haya un control de precio de los alquileres porque están insoportables. Y en cuarto lugar, y muy importante, que ya que tenemos que pagar y asumir la deuda de la Sareb con 35.000 millones, como asumimos el rescate bancario, que las viviendas de la Sareb y el suelo de la Sareb pase a ser parque público. En la concentración organizada en Valencia han participado más de 200 personas que exigen soluciones ante una problemática que sigue afectando a muchas familias. Mi situación es que me la alquilaron, me hicieron un alquiler social en el Sabadell y el Sabadell la vendió a un fondo buitre y el fondo buitre no me da elección a nada, no me quiere hacer contrato de nada. En pocas palabras, me quiere echar a la calle con mis hijos. Con concentraciones como esta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama, junto a otras organizaciones, que se asegure el escudo social.